Hola, soy Romy Nascandriolo, soy parte del equipo producción de La Redención. Les quiero contar esta experiencia que tuve. Fue que en una de las noches de rodaje me levanté y pregunté por toda la utilería y mi mamá se levanta y me dice, pero Romy, no estás en rodaje, estás en tu casa, acostate y dormí. Y yo le seguía preguntando por mi utilería. Romy Nascandriolo